¿Cómo se inicia el caso? ¿Quiénes son los protagonistas más allá de Iso y su señora? Iso asesinado y su señora recuperándose en este momento. Sí, claro, y el tema del día justamente es la búsqueda de los prófugos, las dos caras que te mostramos, porque ahí está la clave quizás para abrir este caso, para entender qué sucedió en la casa de Silvana Petinari y de Gabriel Iso. Estas dos caras que son los prófugos de la justicia, los que están grabados, los que están reconocidos, pero que falta detener. Pero hay un detenido. ¿Y quién es ese detenido que también abrió de alguna forma esta investigación? Es el uruguayo. El uruguayo es el primer personaje que toma valor en esta causa. Se llama Walter Rodríguez Sierra, como te decía, el uruguayo porque es de esa nacionalidad justamente. ¿Y por qué es importante este hombre? Porque después que los delincuentes matan a Iso en la casa, atacan justamente a Silvana, se van del lugar, se llevan algunas cosas, porque terminaron de robar y ahora te vamos a contar qué es lo que se llevaron de la casa. Se van en el auto, en el auto que te mostrábamos en las imágenes, ese Volkswagen gris Power, que es seguido por las cámaras de seguridad. ¿Y de adónde van? Van desde Podestá, donde justamente, de Padua, perdón, donde vivía el matrimonio, se van para el lado de Ituzangó y termina el auto estacionado frente a dos locales en Castelar. A ver... Ese auto es la clave. El auto es la clave. Y Walter Rodríguez Sierra, alias el uruguayo, es el detenido hasta el momento. ¿Pero por qué está detenido? Porque es el dueño del auto. El auto que logran ver, observar en las imágenes y determinar cuál es, y es ese que te estamos mostrando, los papeles están a nombre de justamente el uruguayo. Pero, ¿qué pasó? El uruguayo vendió el auto. Él dice, lo vendió en enero, ahora te voy a contar. Pero, en principio, ese auto sigue a nombre de él. Por eso se llega a este hombre que hoy es el único detenido. Es un hombre conocido, además, no solo porque tiene dos locales, justo frente donde estaba el auto detenido. Es algo extraño, ¿no? Sí, los locales son el kiosco y la pizzería. Con un kiosco que se llamaba Dale Mecha, y lo decata en la pizzería. Y lo decata. Ahí estaba paradito el auto estacionado. Un auto que tenía manchas de sangre. Un auto que se supone acaba de terminar de asesinar a una persona, de herir gravemente a otra que todavía pelea, a pesar de que está bien Silvana, sigue en un estado delicado. Qué llamativo que es, ¿no? Claro. Bueno, ahora vas a seguir contándonos la historia. Hay que hacérsela. Del uruguayo, de esos vehículos, de esos locales, y su vínculo también, como encontrás, como asesor. Pero estamos trabajando en vivo. Vamos a ir allí hacia el lugar. A donde están los lugares, dijiste, Lili, juntitos, pegados. Sí, la pizzería y el kiosco. Dale Mecha y lo decata. Bien, bueno, nos vamos allí a trabajar junto a nuestro compañero, Padovani, que está en el lugar. Bueno. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá estamos, Fer. Hola, Fer. Hola, Lili. Buenas tardes. Hola, Lili. Buenas tardes. Este es el lugar. Anoche mostraba GPS, estaban aquí. Y, bueno, inclusive nuestro compañero Bundín pudo obtener algún testimonio acerca de las actividades, presuntas actividades del uruguayo. Pero lo cierto, nosotros estábamos al aire el viernes, Fer, te cuento, le cuento a la audiencia en América Noticias, y en ese momento nos llega la información de que el auto había sido abandonado, en realidad había sido encontrado acá en este lugar. Claro, en ese momento todavía, viernes a la tarde, cerca de las... Poco después de las seis de la tarde, todavía no se sabía la vinculación, digamos. Es decir, había aparecido el auto acá, pero ese era todo el dato que tenían, que tenían las autoridades policiales hasta ese momento. Claro. Toman la documentación y ven que hay vinculación. Entonces, que el dueño del auto era también, estaba vinculado con estos dos locales. Aquí hay una parrilla, una... En realidad es una roticería, que dice lo de Cata, ¿no? Sí. Y está el kiosco que es el que contaba Lili recién, Mandale Mecha. Pero bueno, esto fue después de una serie de allanamientos. Ah, bueno, vamos a aclarar la situación también. Fer, sacan la documentación, ahí encuentran la vinculación. El tema es que el uruguayo dice vendí el auto el jueves, el viernes es el asalto. Hay cosas que a la justicia no le están cerrando tampoco por estas horas, ¿no? Claro, Walter Rodríguez Sierra, el uruguayo, supuestamente era el dueño de ese auto, lo había vendido. Igual el auto, Marcelo, está ubicado ahí, en la puerta de sus dos locales. Y hay una mochila de la justicia de hoy mundo. Bueno, de hecho, anoche, bueno, mostraban también aquí en nuestra pantalla, en GPS, cómo la policía encuentra aquí, en este lugar, que es lo de Cata, parte de las cosas o parte del botín o los botines de varios robos o de uno solo. Pero entre ellos, Fer, la cadenita que sería de Silvana, una de las cadenitas que tendría grabado la inicial. Es Silvana, la señora que está en estos momentos peleando por su vida internada allí en un sanatorio de Palermo. Eso fue encontrado aquí, en este lugar, lo de Cata, después de una serie de allanamientos que se hicieron el sábado y también el domingo, ¿no? Sí, el sábado vendió y el domingo también. Claro, dentro de uno de los dos locales del uruguayo, ahí está, es el local de Cata. La pizzería. Hubo un allanamiento. Ahí está. Y encontraron eso que estamos viendo, Lili, ¿qué es? Importantísima, mirá, la mochila. Sí. Qué casualidad coincide con la mochila, ahí te la estamos mostrando. Sí. Que suponemos que la llevaba justamente Gustavo Potenza. Uno de los dos que tienen pedido de captura internacional. Uno de los dos que tienen pedido de captura. Fue identificado también con esa mochila. Y fue identificado bajando la mochila y con testigos y con algunas imágenes de la cámara, poniendo y guardando la mochila en ese lugar. Pero adentro de esa mochila está justamente, o están los elementos, que coinciden también con algunas cosas que se encontraron en la casa. Por ejemplo, los precintos. Sí. Los precintos son del mismo color, de la misma forma, y ahí están, ahí algunos están sin armar, por supuesto, más los que se encontraron en la casa. Se encontró gotita, por ejemplo, la... El pegamento. El pegamento. El pegamento instantáneo, sí. ¿Por qué? ¿Para qué se usa el pegamento muchas veces? Para no dejar las huellas. Ustedes ponen las gotitas, vas a ver que no podés marcar las huellas. Te vas a acordar de Ibar Pérez Corradi. O sea, en la yema de los dedos se ponen el pegamento, ese que muchas veces cuando lo utilizás te pegás directamente, se ponen ese pegamento, entonces de esa manera evitan dejar huella en los lugares. Exacto. Y ese pegamento estaba ahí también. Bien. Entonces, eso también llama la atención. El pegamento instantáneo. Los precintos. Los precintos. Que son iguales a los utilizados para atar o los que ustedes encontraron en la escena. Sí, que de hecho se encontraron, nosotros tenemos una imagen ahí que recién la mostramos, que la forma de los precintos es la misma. Incluso el color, porque hay precintos de otros colores. Esto coincide mucho, por ejemplo. Mira, te diría que hay una variedad, hay variedad de precintos dentro del mismo color negro, tenés una variedad de precintos por el ancho del precinto. Así que eso es más fácil de identificar si se quiere. Y recién veíamos unas joyas también. Este video del allanamiento, ¿no? Sí. En lo de Cata, ahí nos vamos a meter. Estos son los precintos que recién nos decía Lili. Y cuando uno entra... En el pantalón. Sí, los precintos con el formato. Sí. Fíjate, precintos. Ese. Ese se encontró en la casa. Algunos de los cuales además estaban rotos. Por eso creen que en realidad Gabriel Iso estaba atado en algún momento con los precintos. Se zafó. Fue a buscar las armas. Y ahí fue donde quiso mantener un enfrentamiento con los delincuentes. 12 disparos en la casa y lamentablemente la peor parte se las llevó él. Lili, estamos recorriendo ahora lo de Cata. Ahí está. Es uno de los dos locales de Walter Rodríguez Sierra, el uruguayo que es el único detenido por ahora. Él es el propietario, pero se lo alquila justamente al otro de los prófugos, a Gustavo McDougall. Potenza McDougall, sí. Claro. Él lo alquila, el uruguayo se lo alquila a este hombre. A ver si se entiende. El uruguayo le vende, es el dueño de los dos locales donde se encontraron estas cosas. ¿Qué dice el uruguayo? Yo tengo ese auto, está a nombre mío, pero yo ya se lo vendí al pixero, si se quiere, si lo querés identificar más fácil. Sí. Ahora, en esa misma pizzería se encuentra la mochila. ¿Por qué? Porque le alquila el local también. Digo, hay relación entre ellos, sí, hay una relación comercial, más allá de la venta del auto. Esto ya es un punto a tener en cuenta, pero para la justicia lo que importa es que se encontraron, además de la mochila y estos elementos que te digo, las joyas que hablaba recién Marcelo Padovani. En el local, entonces, para recapitular, el local, a nombre de Walter Rodríguez Sierra, el detenido, conocido como el uruguayo, alquilado a Gustavo McDougall, que es uno de los que tiene pedido de captura internacional. Dentro del local, en lo de Cata, armas, precintos, pegamento instantáneo que nos contabas que es para borrar las huellas, y esas joyas que estamos viendo. Esas joyas que son importantes, relojes, relojes de una marca muy famosa, una joya, una laja que tiene una fecha determinada, la cadenita que tenía un dije que tenía una S, que es de Silvana, porque esto lo reconoció la familia, la familia reconoce parte de estas joyas, estos anillos, incluso la fecha, evidentemente es una fecha que debe ser para la familia muy importante, la reconoce como propia. Entonces son elementos importantes para la causa. El tema es, ¿por qué estaban ahí? ¿Tienen que ver ellos con este robo y este asesinato y este ataque que sufrió Silvana? ¿Se lo pusieron ahí? Es toda la pregunta que se está haciendo ahora. Ah, ¿también se especula con esa posibilidad? También se juega esa posibilidad y se analiza esa posibilidad. Lo que pasa que hoy, para la justicia, tiene elementos necesarios, ¿por qué? Porque el auto sigue a nombre del uruguayo. Esos locales son del uruguayo. Falta el que le alquilaba y falta ese hombre que es visto con la mochila y que es visto entrar a la pizzería y dejar la mochila y retirarse, que es el segundo buscado y que creen que pudo haber estado manejando el auto. No MacDougall. O sea, lo que tenemos en concreto y lo que tiene la justicia en concreto es dos lugares, o un lugar en concreto, lo de Cata, un vehículo. Esos dos lugares y el vehículo están a nombre de una persona que es Walter Rodríguez Sierra, el uruguayo. Por eso es detenido. Y ahora hay que ir a buscar a las personas que él dice haber alquilado el lugar, por ejemplo. Hubo dos personas que estuvieron detenidas. Una es el hijo de 18 años del uruguayo y un amigo. Pero la justicia los liberó en la misma noche, por la madrugada, porque no había elementos contra ellos. El chico de 18 años trabaja, es asesor de un concejal allí de Morón. También recuerden que el uruguayo fue en algún momento jefe de prensa y asesor de otros concejales también relacionados con Juntos por el Cambio allí en el distrito. Y ahora también se lo está investigando al chico de 18 como, porque es asesor, figura como asesor. Entonces dice, 18 años y es asesor. Pero eso va por otro lado, si se quiere, para no confundir. Ese chico en la causa, por ahora, no tiene ningún tipo de elementos. Por ahora son tres los identificados y que son estos que estamos nombrando. Dos que están profs. Y escenario importante, entonces, lo que ocurre allí en los locales, ¿no? En lo de Cata. Estaba Marcelo Padovani allí. Vamos a comunicarnos ahora nuevamente con él para que nos cuente cuál es el movimiento. Porque después del allanamiento, después de haber encontrado el vehículo allí, qué mejor que hablar con Marcelo, que estuvo siguiendo el caso también como vos, Lili, en las últimas horas, y está en el lugar. Marcelo. No, el movimiento es nulo, Fer. Nulo, nada. Todo cerrado. No se ve ni un tipo de actividad aquí, eh. No, sí, no, no. Sí, todo cerrado. Sí, bueno, lo que pueden ver, mirá, está la persiana baja, la reja que está doblada. Esto, Lili, debe haber sido de la policía cuando ingresa, ¿no? Sí, claro. Mirá, la reja está doblada. Sí. Para el allanamiento. Ahí está con candado. Porque estaba todo cerrado, lógico. Claro, cuando ingresa la policía, claro. Pero no, no hay ningún tipo de actividad. Vecinos, los vecinos, ¿qué tienen? Una casa, una vivienda, ¿no? No, no hay nadie en la cuadra, Fer, no. En la vereda no hay nadie, mirá. Y no, por... No sé que hace frío, ¿no? Y no, y además, por supuesto, además del frío, ocurría algo tan fuerte en ese lugar. Imagino lo que hubiera sido el allanamiento, ¿no? La entrada de la policía, el enterarse o saber que algo estaba pasando en ese local, que en cierta manera era una fachada de ese local. Sin embargo, fue muy importante algún testimonio que dieron en la justicia. Hay personas que, no vamos a decir quiénes son, lógicamente, pero fueron testigos que identificaron justamente a Potenza, uno de los buscados, entrando al lugar. Esto es importante. Hay imágenes, como les decía, pero también lo que hay en la causa son testigos que lo identifican, que lo reconocen ahí. Yo preguntaba... Ah, pará, pará. Hay testigos que identifican a Potenza en el lugar. Claro, en el lugar. Por esto esto es muy importante. Creen que por la fisonomía es Potenza. Esto fue a la noche, imagínense. De madrugada. ¿Por qué de madrugada? Porque ellos terminan de matar a Iso y, como les decía, se van inmediatamente. El hecho es a las 4, Lili. El hecho es a las 4 de la mañana. 4, 20. 4, 20. 4, 4, 20, porque 4, 40 es cuando llega justamente Silvana al hospital. Bien. Rompen una persiana. Ingresan cuatro delincuentes. Sí. Van a acercarse a la pareja. En la casa estaba la pareja, Iso, el empresario, su mujer y también la suegra de Iso, que no se percató de lo sucedido, pero que Iso trató de defender. ¿En qué momento se da este enfrentamiento o este tiroteo, si es que hubo, cuando Iso va a buscar sus armas? Sí. Iso tiene un arma, la va a buscar, quiere disparar y evidentemente algo pasa, se le traba el arma, no llega a disparar, pero los delincuentes sí le disparan. Tiene cinco tiros, Iso. Hay algunos elementos igual que todavía no se pueden conocer, pero sí te digo que la escena del crimen tenés. En el dormitorio hay manchas de sangre, hay en la cocina, hay en el comedor, en la parte de ingreso, lo que se supone también, que es lo que todavía falta analizar, a pesar de que hay elementos que ya se levantaron y hay huellas que ya se levantaron, manchas hemáticas. Esa sangre es solo de Iso y es solo de Silvana o también alguno de los delincuentes que quedó herido. Eso podría dar pistas. Todo ese enfrentamiento, porque claro, Iso tenía dos armas en realidad y ahora se van a peritar. Hoy va a ser un día clave, me olvidé de darte este detalle que me parece importante. Hoy va a ser un día clave también en el peritaje de todas las armas secuestradas en este caso, las de Iso, pero también lo que se va a analizar es las balas que se encontraron en el cuerpo de Iso con las armas secuestradas al uruguayo. El uruguayo dijo que tenía armas en su declaración porque él tiene en sociedad, en realidad, una especie de agencia de seguridad con un comisario retirado. Entonces las armas pertenecen a él, las armas que se la encontraron a él. Las armas se las encontraron al uruguayo o las encontraron en el local? Se la encontraron al uruguayo en el local, exactamente, porque el local no es el lado. Porque él tiene, él trabaja en el kiosco, el kiosco es de él, los dos locales son de él, pero él tiene el kiosco y además si alquila, si se quiere la pizzería, pero las armas que se encontraron, él dice yo tengo armas, las reconoce, pero dice esto en un momento. Ahora hay que chequear todo eso. Lo que sí hay que ver es que si las balas que estaban en el cuerpo de Iso, coinciden con el arma y esa arma se ve que fue disparada, ¿sí? Sí, sí, sí. En ese caso, entonces, ahí sí, esto lo compromete mucho más. Volvemos a la noche del asesinato de Iso y de su esposa, hablábamos de disparos y aparece también un cuchillo con el que los atacantes van a agredir tanto a Iso como a su señora. Aparece el cuchillo y aparece también en los elementos secuestrados. En realidad los elementos secuestrados fueron muchos y esto fue encontrado dentro del local. Miren, las dos armas de las que le hablaba, que son de distinto calibre, precintos, que eran los que les mostrábamos y que de hecho ya se sabe a ciencia cierta que en ese robo y en el crimen hubo precintos de por medio porque se encontraron en el lugar y además se encontraron ahora en la pizzería. Manoplas que se creen que también usaron para levantar, para hacer fuerza y para levantar las persianas. También había una especie de destornilladores, otras herramientas con las que posiblemente hicieron fuerza para poder levantar la persiana e ingresar. Recordemos que no había rejas de seguridad en la casa. Esos envases de pegamento que te dije que usan mucho los delincuentes para no dejar huellas. Pegamento instantáneo para en cierta manera eliminar el contacto de la yema del dedo, de los dedos, con diferentes superficies donde pueda dejarse huellas. Manoplas tal vez porque pensaban también realizar un ataque que no terminara de esta manera. Los atacantes tal vez se sorprendieron con la respuesta de Iso. Claro, quizás no sabían que Iso tuviera armas, que no estaba en, por lo menos en sus planes, encontrarse con alguien que los enfrentara. De todas formas, llama mucho la atención, hay varias cosas que acá llaman la atención. Desde el principio, que la casa no tenía ningún tipo de protección, evidentemente hacía que la familia se sintiera segura, ¿no? Sí. Pero cuatro personas o cinco, todavía tampoco está claro. Se habla de cuatro, pero también pueden ser cinco. Por ahora, hablemos entre cuatro y cinco. Cuatro personas para entrar en una casa donde vive un matrimonio y una persona de 83 años. Tal vez era, por eso lo que te digo, desde, por supuesto, con la causa o teniendo los elementos que nos brinda la causa, tal vez la intención de los atacantes era poder controlar a esas dos personas, precintarlas y mantenerlas, como decíamos, controladas para poder robarles y retirarse del lugar. Se encuentran con una escena en la que el empresario toma sus armas, va a tratar de defenderse, a defender a su suegra, que nunca se enteró que los atacantes habían ingresado y ante esa amenaza es que los delincuentes deciden. Primero con disparos, cinco, ¿no? Sí, cinco disparos a él, pero en la casa hubo casi una docena de disparos. Claro. Y después con un ataque con cuchillo, no solo a él, sino a su mujer. ¿Cómo está su mujer? Que la mujer fue solo atacada con un cuchillo. Con cuchillos, cortes. A ella le hicieron cortes en el cuerpo. Primero y principal, el ojo que termina lamentablemente perdiendo el ojo derecho, no lo puede recuperar, por lo dicho por los médicos, ya en la noche y la madrugada en que ocurrió todo, en el hospital de Merlo. Y después, su herida principal de los cortes está ubicada en la zona de la ingle. ¿Por qué? Porque ahí perdió mucha sangre. Es una zona complicada encima, donde están arterias importantes. Una zona muy complicada. Entonces, exactamente. Eso fue lo más difícil para ella, pero ella no tiene herida de bala, tiene solo cortes y heridas hechas con cuchillo. Eso que estamos viendo es la casa, ¿no? Esta es la casa. Este es un dron de la casa. Es una casa muy grande. Sí. Que tiene, ustedes ven, las medianeras son paredes, pero sin ningún tipo de protección extra. Es una de las casas más grandes que hay en la zona, que no tiene ni rejas de ningún tipo, ni siquiera en la parte de la línea municipal, o sea, en la vereda, ni siquiera dentro, porque, de hecho, cuando levantan la persiana, se encuentran directamente que levantan y logran acceder a una sala, una especie de sala de estudios. Es por ahí por donde entran, ¿sí? Ahí tiene un jardín. Está como para adentro la casa. Tiene un jardín delantero. Delante y detrás también. La protección de... Por una de esas persianas ingresaron. Exacto. Por esta. A ver. Por esta que está acá, que es la que está rota. Bien. Por esta es la que entran. Bien. Por la persiana delantera. Dejan el auto a pocos metros y a partir de ahí se escapan. Ahora, yo te decía que es muy extraño todo. Vos me decías que no supieran que justamente hizo tuviera un arma. No solo eso, es extraño el ataque, porque ahora se está hablando si hizo, quiso introducirse en la política y acá hubo algún cambio por algo, una apuesta por algo, lo atacan sabiendo que esa era la casa de él. Ven la casa desprotegida y deciden entrar. Sí. No se sabe bien, porque parece una banda, en todo caso, si son cuatro o cinco, podemos decirle banda, que no está muy, o que no tiene muchos planes, porque robar con un auto y dejarlo en un local, en la puerta del local, sabiendo que tiene tu nombre, y hay dos locales que también son propiedades, la persona dueña del auto, es medio extraño. Sí. Dejar herramientas que utilizaste para un robo en ese lugar también es extraño. Dejar elementos es extraño. Ahora, la clave va a estar en la esposa. Sí. Dentro de este ataque, si hubo algún tipo de comentario, seguramente hubo un intercambio, por esto de que tal vez los delincuentes no esperaban encontrarse con esta resistencia por parte de ISO, y si hubo un intercambio, más allá de dejar las herramientas, más allá de dejar, bueno, en el cuerpo de ISO las balas también, va a haber información importante que puede brindar su esposa. ¿Cómo está su esposa ahora? Sí. ¿Cómo está su esposa ahora, Lili? Sí, la esposa está internada aquí, fue trasladada de Merlo a un hospital de Palermo. Sí. Está mejor. Bien. Está en estado delicado, pero le trataron de sacarle el respirador, respondió de buena forma, todavía lógicamente a esa mujer no se la va a someter. No, no, no. Aunque pueda hablar porque tiene todavía su estado de shock y es más, primero preguntó cuando se despertó, dónde estaba y por qué estaba, es decir, hay momentos evidentemente que no tiene muy claro para esta mujer. Confirmado por la familia entonces que habló con nuestra producción y con Lili también y que lo que por supuesto buscan ahora es justicia, pero como vos decías, acaba de despertar. Sí, acaba de despertar. Está con un estrés postraumático a partir de lo sucedido. Tiene heridas que va a tener que el cuerpo médico trabajar, por supuesto, nos hablabas de la pérdida de su ojo derecho. Sí, la pérdida del ojo, que habrá que explicarle también eso después, ¿no? Sí. Pero el tema es que al despertar, lo primero que yo, ¿por qué estaba ahí? Sí. No se acordaba y frente al despertar, después de varios días y cuando había estado conectada, imagínate que lo que menos quieren ahora es contarle cosas y además tratar de recordar, simplemente estabilizarla, ver cómo responde y eso es lo más importante. Bueno, Lili, vamos a estar atentos a todas las novedades. Recordamos un pedido de captura para dos de los involucrados en el crimen del empresario de Padua y la familia que está en momentos, en algunos minutos, vamos a poder hablar seguramente con ellos, nos acaban de contar y nos acaban de explicar que despertó Silvana, la esposa del empresario, la esposa de la víctima en este asesinato. En minutos.